Pese a tener un índice de embarazos en adolescentes bajo, el Centro de Estudios Tecnológicos e Industriales Nº 20, CETIS 20, junto al Departamento de Orientación Educativa, brinda apoyo a unas cinco jovencitas que en promedio se embarazan durante el ciclo escolar. Es un tema, yo diría, común. No caemos en ningún rubro que sea alarmante, como parte de la naturaleza. Sin embargo, a través del Departamento de Orientación Educativa, nosotros también damos atención a este tipo de situaciones. El embarazo adolescente, en el caso de las alumnas del CETIS, de ninguna manera es impedimento para dejar la escuela. Logran continuar. Obviamente, ¿qué les decimos a los jóvenes? Que tengan esa conciencia de hacer trabajos y tareas. El compromiso que ellos tienen, precisamente, que se crearon en este sentido, no les inhibe de la posibilidad o la responsabilidad. Con imágenes de Brandon Fuentes, Perla Prado Gallegos, Telemar, Carmen. ¡Gracias!